Este 25 de febrero se llevará a cabo la firma que dará origen al nacimiento de la coalición nacional. Ese día se cumple 30 años del triunfo electoral de Violeta Barrios de Chamorro y la Unión Nacional Opositora contra el Frente Sandinista en 1990. Estará integrada por seis organizaciones, entre ellas tres de índole partidaria. Wifley, presidente de la Fuerza Democrática Nicaragüense, informó que por el momento Ciudadanos por la Libertad no firmará el documento. Por el momento solo dos partidos han hecho presencia, expresado querer ser parte de la coalición nacional, el PLC y el Partido Restauración Democrática. ¿Qué pasa con Ciudadanos por la Libertad? Los Ciudadanos por la Libertad dijeron que se van a tomar más tiempo, que van a pensarlo, pero esa es una decisión de ellos y que se tome su tiempo, pero creo que esto va a arrancar mañana. Mañana nace la coalición con seis organizaciones, tres de índole política con el FDN y tres de índole gremial con el movimiento campesino, la alianza cívica. FLE indicó que dentro de la coalición nacional hay apertura para los jóvenes, a quienes instó a integrarse a estos espacios. Es el inicio de un proyecto político que pretendemos transformarlo en una fuerza política para derrotar a Daniel Ortega en futuras elecciones. Sí hay las condiciones, que quede claro, nosotros como FDN no vamos a participar en ningún proceso electoral si no se crean las condiciones similares a las que se dieron en 1990. ¿Cómo está la participación o el protagonismo de los jóvenes dentro de la coalición? Bastante, hay bastante jóvenes participando en la coalición. Es importante la participación de los jóvenes y están participando y creo que deben de participar más, deben de ser más participativos. En política no los van a estar esperando venir jalándolos de la mano, ellos deben de buscar cómo desplazar a los viejos. Noticias 12, Armando Amaya.